El monumento más emblemático para los triunfos en Michoacán se pintó de azul celeste. No es para menos, la afición de la máquina del Cruz Azul festejó en las Tarasca la novena estrella obtenida este domingo por la noche en el fútbol mexicano. Alrededor de 500 aficionados celebraron tras poco más de 23 años de sequía un título en el fútbol mexicano. De la mano del peruano Juan Reynoso, la máquina derrotó a Santos Laguna con marcador global de 2-1 en el Guardianes Clausura 2021, con imágenes e información de Axel Sierra, Agencia Cuadratín.